La operación de Cúcuta del ingreso a la ayuda humanitaria fue una enorme estafa política, repito, una enorme estafa política de la que participó la típica ingenuidad norteamericana de creer que le creían todos los cuentos a los prestidigitadores estos de la MUD venezolana, del liderazgo Guaidó, del liderazgo de su propio Departamento de Estado. Si es que esto tiene la huella de Shannon, Shannon era el último embajador de Venezuela que luego pasó a ser el encargado para asuntos interamericanos, etc., del Departamento de Estado. Y bien, Shannon, que siguió con Trump, ideó los últimos auxilios a la diplomacia de Maduro. Y Shannon era un asivo visitante de Maduro en Caracas para convencerle de una necesidad de una transición. Detrás de esto hay muchas otras discusiones, que es la famosa idea del fetiche de la democracia, el fundamentalismo democrático. No puede sino ser de origen electoral los gobiernos. Yo no sé si un día de estos se van a despertar por fin en los Estados Unidos. Mire a donde os llevó el fundamentalismo democrático, a que los votos son a este. Los votos están allí, pero pueden ser falsos también, señor Trump. Bueno, esto de las elecciones y de que debe ser electoral y de que debe ser pacífica. Bueno, de esa estupidez vive mucha gente de creer que los gestos humanos solo pueden estar amoldados a leyes que predeterminan la conciencia cívica. La trama que está dentro del Departamento de Estado durante décadas, imbricada con Colombia, con Santos, con Venezuela y los 20 años de chavismo, y que viene del anterior régimen, todas esas corruptelas, digamos, rindiéndole pleitesía al origen electoral de los gobiernos. Entonces son pamplinas, ideologías puras fabricadas por las élites gobernantes. Y al chavismo le tocó administrar para su beneficio un régimen que pertenecía a los Felipe González de Venezuela, a los a los casados de Venezuela, y que habiendo pasado a una élite militar de origen espurio y origen, digamos, de narcotraficantes cualquiera y de agentes cubanos, con policía política de torturadores incluidas para que machaquen la cabeza de los de los de los opositores dentro de las Fuerzas Armadas, llenando las cárceles de opositores militares también. Esa dirección política de Venezuela, hija del globalismo, bueno, en su aspecto chavista y en su aspecto, digamos, leopoldista, son los que tienen allí en Madrid, a buen resguardo, las maletas que llevó Delsi al señor Ábalo, allí en Baraja. Son los mismos que tienen ocultado, oculto, perdón, al señor este, como se llama, el pollo Carvajal, este, principal cabeza del narcotráfico en Venezuela. ¿De qué estamos hablando, Luis? De la red de comunicidad es impresionante. Desde el Departamento de Estado, pasando por Santos en Colombia con su premio Nobel, pasando por Venezuela y 20 años de despotismo absoluto, pasando por las relaciones de la China, que a la chita callando se ha cogido media economía mundial, entre ellas succionando masivamente la, 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 toda la cibernética yanqui, todas las empresas de tecnología yanqui, etcétera. ¿Todo esto significa qué cosa? Bueno, ¿qué puede ser el reconocimiento a Guaidó de algunos gobiernuchos en medio de este pandemonio, dominado por los intereses más oscuros, partiarios de la guerra incluso? Porque esto no se acaba aquí. Este, no es que Trump es la paz, digamos, de los sepulcros. Pero, escúcheme, la paz de los sepulcros viene para los que murieron en las guerras de Obama, en las guerras de Clinton, en las guerras de Bush. El Estado profundo norteamericano necesita la guerra. Y este hombre les ha echado la broma de que no haya más guerra. Y ha declarado que no quieren ser policía del mundo. Y se, y se, y entonces se configura una diplomacia de buscar incluso hasta con el bandido aquel de Corea del Norte, un modus vivendi para no vivir bajo la, el acoso de una, de una, de una especie de, 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 de desatar una guerra nuclear imprevista, que se yo. En la política de Trump consiste en salvar a Estados Unidos, de que, bueno, no lo lleven al moridero de una economía inflacionada al extremo, de deudas, dos, cuatro, trillones, creo que ya debe, en un invento de conflictos permanentes. Y este hombre, bueno, llegó a una conclusión que puede ser ingenua. Vamos a salir de todos, de todos los escenarios. Mientras tanto, vamos a reforzar y a mejorar nuestra Fuerza Armada. 700 mil millones de dólares de, ¿cómo se llama?, de presupuesto militar. Este, presencia más que nunca de Estados Unidos con, con su vocación de país de paz, de país pacífico. Pero él es el imperio. Él es el primer imperio del mundo. Eres el, digamos, el primo sin interpares. No hay nadie que tenga tu poderío. Y Estados Unidos deberá entonces entenderse con los superpoderes estos, que, a diferencia de Estados Unidos, sí quieren, incluso al precio de guerra, mantener su beligerancia en esta dialéctica de imperio a nivel mundial. Ahora, nosotros, ¿qué somos? Una pulga en medio de esta bendita guerra de poderosos.